Bueno, yo creo que el desconfinamiento de la gente mayor tiene que ser progresivo en el sentido de que empiecen saliendo, si puede ser de forma individual, a veces hay que salir en pareja, por ejemplo, aquellas personas mayores que tienen demencia, que tendrán que ir acompañadas de su cuidador, aquellas que tienen dificultades en la movilización, que también tienen que ir acompañadas muchas veces de su cuidador. Y a partir de aquí, progresivamente, en el futuro, de aquí a unas semanas, ya empezar a hacer grupos un poquito más grandes. Es importante no mezclar a los niños con los adultos mayores, con las personas mayores, muy importante. Y, por lo tanto, entiendo que habrá regiones que lo que harán será separar en franjas horarias cuándo pueden salir los niños y cuándo pueden salir las personas mayores. Y, en todo caso, aquellas que no lo hagan tienen que tener muy claro que hay que hacer una separación importante de estos dos colectivos. Y luego hay que salir protegido, hay que salir con la mascarilla, hay que salir, si se va a tocar algo, hay que salir con guantes. Y, en todo caso, al volver a casa siempre lavarse de forma muy intensa las manos. Hay que mantener la distancia de seguridad que aconsejan ya las autoridades para a la hora de ir a hacer una compra o a ir por la calle. Y luego, cuando salgan, no tienen que salir a sentarse en un banco. Eso es muy importante. Tienen que salir a pasear, a hacer ejercicio físico, si puede ser al sol, tomando el sol, para recuperar la salud ósea y la salud muscular, para volver a estar en forma.